Hola amigos, soy Afrodita y quiero mandar un gran saludo a mis amigos de El Programa Que Vale, que están de aniversario y cumplen un añito, así que les mando un besote chiquillos, sigan así y gracias por apoyar la lucha libre, así que un besito chiquillos y sigan pa' adelante, chau! Un saludo mi gente del Programa Que Vale, les habla el Emperador de Sudamérica. Les quiero enviar un gran saludo en su aniversario, nos vemos pronto y sigan apoyando la lucha libre. Hola chicos, soy Alejandra Serti, presentadora de CLL, y hoy quiero saludar a mis amigos de El Programa Que Vale, en su primer aniversario, muchas felicidades chicos, hacen un gran trabajo apoyando y aportando a mucho de la lucha libre chilena, así que concumplan mucho más tiempo, felicitaciones, besos y mucha suerte irlandesa para ustedes. Le mando un saludo a todos los chicos en El Programa Que Vale, que cumple su primer añito, y un abrazo a todos, sigan apoyándole a ustedes. ¡Ahhh! ¿Qué tal? En la sala del futuro de Fénix, Andrés Remo. Quiero mandar un saludo muy especial al Programa Que Vale en su aniversario, gracias por acercarle la lucha libre al ignorante público chileno, como tú, que estás viendo esto justo ahora, muchas felicidades a su aniversario, sigan poniéndole a cada vez. Señoras y señores, este es Andy Sykes, el salvador líder de la redención, el mejor luchador de su generación, y esto es un saludo especial para El Programa Que Vale, un saludo que vale oro, porque es de Andy Sykes, por lo tanto, guárdenlo, atesórenlo, y felicidades en su primer año al Programa Que Vale. Los chiquillos quiero mandarle un saludo al Programa Que Vale, a toda su gente, ya que están cumpliendo un año de cubrir la lucha chilena, a través de grandes aportes, por ejemplo, con Niñita Network, que va a todos los shows a grabar las luchas y nos da el material. Saludos de parte de El Arma Secreta. Hola amigos, aquí es el programa Que Vale, quiero un cordial saludo a toda la gente del programa Que Vale, por su año. Y arriba los perros, y también los queremos dejar invitados a nuestro próximo evento, con tienda, Legión vs. Revolución, solamente aquí, en Legión, Lucha y Lucha. Hola, soy Brad TheCuteBoy, miembro de La Ruta Al Perfección, y actual campeón en equipos de la Federación Nacional de Lucha Libre, y le quiero desear un feliz aniversario, al primer, primer, primer aniversario de El Programa Que Vale, así es, un saludo al primer aniversario del programa Que Vale, chao. ¡Ca-cabro, brazo! Hola, soy Brad TheCuteBoy, soy Brad TheCuteBoy, el campeón absoluto de La Lucha Libre, y hoy día, quiero mandarle un saludo pulento, hueván, a los cabros del programa Que Vale, en su primer aniversario. Cabros, hueván, hacen una excelente vega, sigan así, y ojalá sigan creciendo. Nos vemos, cabros. Aquí, desde el refugio, de donde salen los huevos de verdad, el rapero maldito, Brobeck1, manda un saludo al programa Que Vale, aniversario, no todos cumplen de año, como GLL, no todos cumplen de año, como el programa Que Vale, Brobeck1 y la raza desde el refugio. Un saludo muy grande, es un aniversario al programa Que Vale, que ven mis hijos en internet, que sigan, ¿qué hacen? Nunca vienen. ¿Nunca vienen? Un saludo a los cabros que nunca vienen y están en su casa ahí, mirando estos videos. Sigan haciendo eso. Un saludo al capitán. Un saludo para el programa Que Vale, desde Chile Lucha Libre. Hola amigos, soy Chucky, de Chile Lucha Libre. Le mando un saludo al programa Que Vale, que cumple un año, un año, sí, un año. Soy yo, Chucky, el payaso diabólico. Saludos. Hola amigos, soy Chucky, de Chile Lucha Libre, campeón de guerra de titanes. Estoy aquí para enviarles un saludo al programa Que Vale, que está cumpliendo un año, mucha fuerza, porque se está haciendo súper bien. Gente del mundo, gente querida, les quiero mandar un saludo súper mega especial y muy empujoso al programa Que Vale, que hoy por hoy cumple un añito de vida. Chucky, chiquillos, mil besos, mil abrazos, unicón universitario para todos ustedes. Merecen eso y mucho más. Los quieren. Aquí el Chotoyohan, hermano, un saludo al programa Que Vale, que está ahora ahí tirando pa'lante, hermano, la página. Suave, hermano, la página que nos llevó un año, hermano, así que va a otro lado y que venga tirando pa'lante. Y adelantando al público de lo que nos torna más, hermano, la Lucha Libre, para ustedes, hermano, para la pobla. Un saludo del Camisama de la Lucha Libre, Gastón Mateo, para el programa Que Vale, que está de aniversario. Muchos saludos, amigos. Hola, cabrón, soy Crovax y quiero mandar un saludo desde Full Antofagasta y Full Calama, desde el norte de Chile, al programa Que Vale, en su aniversario. Gracias por todo el apoyo, gracias por estar pendiente y sigan adelante, que lo están haciendo ahora. Este es un mensaje para la gente del programa Que Vale. Les mando un saludo en su primer año de vida. Gracias por compartir la Lucha Libre chilena. Y CA-DI-A-TE. Hola, soy Diego Martínez, heredero del CACH y quiero mandarle un saludo al programa Que Vale, por cumplir un año de vida. ¿Listo? Ya, ándale, ándale. Hola, público, soy Diego Plaza, el hombre de los tiempos mejores, y me pidieron mandar un saludo por un año que cumple el programa Que Vale, Callame. Pero no les voy a mandar un saludo, sino que les voy a mandar un mensaje. Espero que su página no dure más de un año. Vamos a erradicar a todas las páginas de fans atencionales, porque con Diego Plaza se vienen tiempos mejores. Un saludo para el primer aniversario del programa Que Vale. Aquí estamos poniendo barraqueta, cosita rica. Saludos, CA-DI-A. Directamente desde aquí que le quería mandar un saludo a todos los amigos del programa Que Vale. Aquí, Doble D, les desea un feliz aniversario en su primer año de vida. Gracias a ustedes por mantenernos informados siempre, semana a semana, de lo que pasa en cada agrupación nacional, en cada agrupación de este hermoso país. Feliz aniversario, que cumplan muchos años más. Un abrazo desde Iquique, de su amigo Doble D, Impact Iquique. Buenas, cabros. Aquí Boris Miller, con un saludo para el programa Que Vale. Muchas gracias, cabros. Feliz aniversario. Muchas gracias por su trabajo durante este primer añito. Pónganle bueno nomás, sigan tirando para arriba la lucha libre y nada, gracias por su trabajo, que es valioso. Los que hacemos lucha libre se lo agradezco. Un abrazo.